Miren, he insistido, he insistido en que el ejercicio de la política implica muchas cosas. Carolina Medina, que es una joven, una muchachita prácticamente, diría mi abuela la sabia, con la leche en el ombligo todavía. Esa es una expresión que se utiliza para magnificar un poco la juventud de una persona demasiado joven. Pero para ella no es extraño y chocante el hecho de que la actividad política no exija ningún tipo de conocimiento en particular. Que cualquier carajo a la vela, idiota, estúpido, cretino, en una palabra, ejerza la política y cometa cosas como la que hizo Dio Astacio. Esa es una cosa que choca. O el pátrico. ¿Eh? O el pátrico. O el diputado Nicolás Hidalgo que dio una muestra en un momento dado, dio una muestra de una ignorancia rampante, ¿no? Capital. Y continúa en el Congreso. Pero es menos lesivo el hecho de que él se equivocara o que no supiera lo que tenía que decir. Al otro comportamiento. A que tú utilices la miseria de una gente para tú sacar provecho político. Realmente esas que andan. Porque lo de Nicolás puede ser producto incluso hasta del nerviosismo. Exacto, ignorancia. Vamos a ver. Pero del nerviosismo puede ser. Tú te atortojas. Una vez Vincho Castillo, en las impugnaciones que hizo el partido reformista contra el PRD cuando ganó en el 78, Vincho se equivocó leyendo. Oye eso, Vincho Castillo. Se equivocó leyendo y se atropelló la lengua y dijo un disparate. Y miró así hacia el lado y dice, discúlpeme. Lo que pasa es que cuando uno está al lado de maestros como Duarte Pepín cualquiera se atortoja. Porque Duarte Pepín fue uno de los procesalistas más brillantes que ha dado este país. Era un bandolero que usaba su conocimiento para hacer maldad en el derecho porque eso era verdad. ¿Cuál es la idea de estos temas? Para no sacarte de... La idea del tema es que la política, he insistido, es un momento. La política implica tener la suficiente capacidad para entender el momento en que estamos viviendo. Y yo noto que hay un triunfalismo exacerbado, sobre todo en el área del PRM. Y específicamente en la candidatura del alcalde. Y digo esto porque ayer me llegó a mis redes, a mis redes, a mi whatsapp, me llegó una encuesta que si usted se sienta a analizarla, usted se da cuenta que tiene errores garrafales. Y pone a Ale en 60 y pico, casi 70%. Cosa que no es verdad. Y miren lo que pasa. Entren a la página de Montilla que creo que es un individuo totalmente equilibrado. No es un loco viejo ni que anda cogiéndole chile a nadie. Se sabe manejar, Montilla. Se sabe manejar. Ahí hay una encuesta que él tiró, como la están tirando los otros. La tiró y en esa encuesta, Carilín anda por el 50 y pico. Ale no ha llegado al 45 en esa encuesta. Pero de la página de él. De la página. Ok, que no es creíble, 100%. Sí, pero yo creo más en esa porque es más espontánea. Y además te voy a decir una cosa. O sea, se acerca más a tu interés. No, se acerca más a mi interés. No, se acerca al interés siguiente. Ale tiene un equipo de box metiendo bailes porque cada vez que yo he hablado más de Ale. Y en otro equipo también. Cada vez que yo he hablado de Alex, que ellos entienden que es hablando más. No es hablando más. Y el otro equipo. Es diciendo lo que es mi interés. Ahora, pero no, no. Yo soy un hombre totalmente independiente en pensamiento. Por eso soy lo que soy. Pero no es un parámetro eso. No, pero yo no estoy hablando que sea parámetro. Tiene las mismas circunstancias. Porque si digo qué parámetro me estaría autodesmintiendo. Eso mismo. Yo lo que digo es, no se puede ser triunfalista en la política porque la política es un momentum. El hecho de tú decir que el 63, esa, esa encuesta la pagó Nicolás Hidalgo. Esa que yo digo. Y la voy a traer la próxima semana para que la analicemos punto por punto. Incluso hay dicotomía. ¿Cómo es posible que si el 60 y pico por ciento de la ciudadanía apoya al presidente de la república y su gestión de gobierno, solo el 50 esté dispuesto a votar por él? Eso es un disparate. ¿O no? Matemáticamente tiene que ser un disparate. Bueno, lo que pasa es que las encuestas revelan muchas circunstancias del individuo encuestado. Las reglas revelan circunstancias cuando tú las pagas, como decía Iporto. Yo pago las encuestas y yo pago lo que me va a dar a ganas. Sí, pero no puedes usar una encuesta que hiciera. Pero no puedes usar una página de Montilla para decir que Karilín tiene un 50 por ciento. Yo no estoy juzgando eso. Es que tú no me has entendido. Lo que pasa es que tú tienes un problema. Es que tú disparas antes de apuntar. No, no, no. Eso es el problema tuyo. No puedes usar ese ejemplo. No dispare antes de apuntar, Karolina Medina. No puedes usar. Yo no he dicho eso. Yo lo que estoy hablando es de momento. Hay una encuesta que plantea una cosa. Esta plantea otra. Vamos a ver. Nos vemos la próxima semana. El lunes, el lunes.